Solidez económica del asalariado en la República Argentina, del asalariado registrado y el no registrado. Una devaluación de más del 20% a un proceso en donde ya venía peleando en condiciones adversas. El que menos tiene en la economía con el que más tiene, no es más que una señal negativa adicional a este presente de dificultades. Para ayudarnos a entender el porqué de esta determinación, si era lo único que se podía hacer o si aquí se está dando señales, cartas de curso legal de amor hacia el Fondo Monetario Internacional, vamos a convocar al doctor en Ciencias Económicas, al riocuartense Guillermo Glietti, subdirector de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Guillermo, buen día, ¿cómo va? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás vos? Bueno, estamos preocupados por la realidad. Ahora, Guillermo, ¿qué se puede interpretar como lectura? Bueno, decía yo más temprano en el pase con Vanessa Lerner que es muy parecido a lo que pasó cuando Macri perdió, ¿no? Tal vez no tan crudo o no tan significativo en dimensión de devaluación, pero es más de lo mismo. Después del resultado de las PASO, devaluación del 22%, que esto va a impactar en precios. Bueno, la lógica de la economía es la que van a perder siempre los mismos. ¿Era inevitable hacerlo? Me parece que no. No en el sentido de que se podrían haber tomado muchas medidas para evitar este escenario, pero se habrían tenido que tomar con mucha anticipación. Y tendría que haber sido distintas medidas distintas, por ejemplo, de las que tomó Macri. Macri básicamente lo que hizo fue endeudarse. O sea, endeudarse en exceso armó una caja enorme que utilizó en estas circunstancias como, por ejemplo, para desprenderse de esos dólares, para calmar los mercados, pero aún así no le sirvió. O sea, fue una deuda inútil. Un endeudamiento que solo sirvió para nada. ¿Qué es el técnico de derecho? Pues haber hecho otras cosas como, por ejemplo, tener un efecto un poco más beligerante con el Fondo Monetario Internacional, con otros acreedores, haber cuidado mucho mejor las reservas, de modo a tener unas reservas súper abundantes desde que empezamos a tener superávit comercial, allá por 2020 especialmente, 2021, y de esa forma se podría haber encargado mejor. De todos modos, me parece que aquí hay un tema que tenemos que pensar, los argentinos, de que hay esta grieta, que no refleja más que una gran división entre dos modelos que están permanentemente en disputa. Entonces, cada vez que hay un cambio, o un posible cambio de entregos, aparece una época de inestabilidad exagerada. Y esto hay que pensarlo desde el punto de vista legislativo, digamos. Los legisladores tienen que ponerse a pensar cómo garantizar una transición un poco más ordenada cuando esto suceda. Porque veo más difícil de que se pueda solucionar, al menos en el corto plazo, esta grieta entre dos modelos tan antagónicos. Hoy, ¿quiénes representarían esos dos modelos? Porque también está esta cuestión, porque parece que todo es un continuo degradación, nada más, degradación, no de degradación. Lo mismo, pero uno más a fondo y otro menos a fondo. ¿O es una percepción errada, Guillermo? No, no es errada, digamos. No es errada, para nada. Pero esta es una oportunidad para la especulación. Cuando hay estos cambios posibles de gobierno, es una oportunidad para la especulación. Hay una cosa muy particular que tiene Argentina, que es esta pasión por el dólar. El dólar es un bien, es una moneda que es de otro país, pero es muy distinta a cualquier otro tipo de bien. Por ejemplo, si por algún motivo especulativo sube el precio del tomate, de los zapatos, de lo que sea, ese precio va a tender a bajar con el paso del tiempo, porque se puso caro respecto a los otros bienes, a las zapatillas, a las verduras, a las manzanas, etc. Entonces, tarde o temprano va a bajar. Con el dólar lo que pasa es que sube el precio del dólar y ese dólar actúa como un centro de gravedad que sube todos los otros precios. Entonces, prácticamente, no tiene piso al cual adherir, no tiene centro de gravedad. Permanentemente puede seguir subiendo. Entonces, el precio del dólar, hoy en día, lo pone el mercado, la oferta y la demanda, porque el Banco Central no tiene capacidad para intervenir. Y si la tuviera, posiblemente perdería grandes cantidades de dólares como hizo irresponsablemente Macri cuando fue el gobierno. Entonces, es muy difícil intervenir, porque encima la oferta de dólares que lo aportan, básicamente, los exportadores, pues, ¿qué hacen los exportadores? Pues, la retienen. La oferta la retienen. ¿Por qué? Porque esperan que al día siguiente suba el dólar. Y los que compran dólares quieren comprar dólares cada día, todo lo posible, todo lo que puedan. Y solamente, entonces los exportadores solamente van a salir a vender dólares cuando tengan necesidad de hacerse algunos pesos para cumplir sus compromisos locales. Entonces, es una situación realmente complicada. ¿Y cómo se rompe esa inercia? Porque aquí hay una cuestión en la que nos va la vida. Yo sospecho que si algún día, ojalá eso nunca ocurra, hubiese, la Argentina dejara de tener peso y dolarizáramos nuestra economía, nos encontraríamos, fue entrar en un escenario en donde nos, la rebuscaríamos para tener inflación en dólares. Habría estabilidad del dólar de todo el mundo y nosotros tendríamos los productos que a principios de año se influyeron. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasó, Guillermo. Tenés toda la razón. Eso es lo que pasó. Recordemos que durante la convertibilidad la inflación fue muy baja. Pero fue baja en dólares porque el peso estaba a través del dólar. Por lo tanto, la economía se puso absolutamente cara. Y eso fue algo que impidió nuestro desarrollo. ¿Qué es lo que sucederá si debe ganar mi ley y genera esta valorización? Le va a pasar lo mismo de los países que se han valorizado. Por ejemplo, Rafael Correa, presidente de Ecuador, lo dice cada vez que puede, digamos, cuando un país se valoriza se transforma en un país caro, caro, costoso. Ahí es muy difícil que prosperen las empresas pequeñas, las empresas medianas, solamente las industrias grandes y que se dedican a sectores productivos. es muy difícil con una economía así avanzar al ritmo que podría. Tiene grandes costos algo así como la valorización porque se genera más inflación que no se puede corregir. Que no se puede corregir porque cuando hay inflación en un país que tiene su propia moneda puede haber un proceso de evaluación normal como Colombia, como Perú, que va corrigiendo esos encarecimientos de la moneda. En cambio, cuando te valorizas o generas la convertiría no se puede romper. ¿Cómo se rompe? Y pasan a lo mejor 10 años que en los 10 años todo explota como explotaron en los 2001. Para que tengas una idea, si vos tenés todos los años un 2 o un 3% más de inflación en dólares, eso significa que en dólares te estás poniendo un 2 o 3% más caro que el resto del mundo y que el resto de los países que Estados Unidos, por ejemplo, y por lo tanto a lo largo de 10 años están entre un 20 y un 30% más caro. No sos competitivo, no sos viable. Y eso es tal. Ayer mencionaba un referente de Agustín Pachessi que es referente de Miley en la provincia de Córdoba que decía que tenemos que ir al modelo de dolarización. Bueno, ¿cuál? Y citaba como ejemplo Ecuador. Por lo que yo conozco en Ecuador lo que hay es desigualdad social, un país caro y ahora violencia política, ¿no? Porque mataron a un candidato a presidente, ayer mataron a otro referente ahora de Correa, digo, el país dominado por una lógica de violencia y la gente de Miley lo cita como ejemplo. Sí, no me extraña que lo hagan. Quizás es lo que desean, una sociedad muy dividida en dos segmentos con poca clase media. Eso es Ecuador. Es posible que quieran eso. Sí, Ecuador es así, Ecuador es así, lo ha sido, digamos, y la dualización se mantiene en base al endeudamiento. No es un país que está estable. Esa dualización es muy posible que termine estallando y creo que lo único que salvó al país de la desduralización fue el propio Rafael Correa, que hizo un gobierno brillante, un ejemplo y mantuvo la dualización a capa y espada porque, bueno, porque tenía ese objetivo, digamos, pero no, él permanentemente lo dice, no es algo bueno para un país y señalaba casos, por ejemplo, ir a un hotel ecuatoriano que compite con hoteles colombianos, digamos, por una costa de similares atractivos, pues el hotel cuesta el doble en Ecuador. Entonces, es difícil competir en ese segmento del turismo e imagínate lo que significa en industria y otros sectores. Tenés que tener una economía muy protegida, cerrar las fronteras de contrabando y eso es difícil, es costoso, bueno, pasan muchas cosas en este país. Se transforman en poco competitivos y empiezan a abastecerlo desde Colombia, desde Perú, desde todos los países vecinos y eso poco a poco degrada la capacidad de ese país para generar empleo, para generar bienestar, para generar buenos salarios y bueno, es lo que pasa y lo que pasa en Ecuador. De todos modos, se diría que la violencia tiene más que ver con ciertas ineptitudes de los gobiernos que le sucedieron a Rafael Correa y por supuesto con que los problemas de ingresos se han agravado mucho en los últimos años, pero con gobiernos más competentes no habría pasado semejante escalada de violencia, recordemos que Ecuador era el país menos, después de Chile era el país más seguro, con menor índice de violencia por ejemplo de asesinatos del país y actualmente es el más alto, hay que tener los indicadores peores de toda América Latina. Estamos dialogando con el doctor. Hay algo que tiene que ver con el ingreso de desigualdad, etcétera, pero también tiene que ver con la identitud y lo permeable que es, por ejemplo, Guido Nulazo, el alto presidente que es un banquero, lo permeable que es a los intereses del lavado de dinero y las redes internacionales de lavado de dinero. Estamos llegando con Guillermo Ogletti, el doctor en Ciencias Económicas. Dos últimas preguntas, Guillermo. La primera, ¿se hace cada vez más evidente que la única opción con certeza que enfrentamos es romper con el fondo y hacer de tripa corazón y buscar la solución argentina o disciplinarnos más al fondo? Porque parecieran ser las dos opciones que se nos presentan porque la gradualidad con el fondo no existe, termina imponiendo su lógica de someter. Mira, el primer punto, hay otras opciones, hay otros caminos. Hay otros caminos que quiero decir, se pueden tomar medidas, por ejemplo, para darle a la población, al ciudadano de pie y al pequeño empresario y al gran empresario instrumentos financieros que le permitan protegerse de la desvaloración y por lo tanto no necesariamente vayan a correr el dólar. ¿Por ejemplo? Se pueden crear instrumentos que no se han creado que te salienten la corrida porque la gente va a correr y compra dólares y porque sabe que se van a acabar los dólares entonces van a subir los dólares y entonces permanentemente está apostando a eso. Si vos le das instrumentos que le garanticen que siempre va a tener un valor dolerizado pues no necesariamente vas a ir a vender esos instrumentos a comprar el dólar todo el tiempo es decir hay que desalentar un poco y no se ha hecho no se han creado instrumentos financieros para hacerlo y después con el fondo te diría mirá ni siquiera rompamos busquemos otro socio el fondo es absolutamente claro el fondo fue creado en el año 1945 lo creó los países realizadores de la segunda guerra y crearon tenían una muy buena idea crearon una institución una especie de club financiero que juntara fondos imprimiera su propio dinero porque imprime su propio dinero se le sale gratis y ese dinero lo sirviera lo prestara a los socios que estuvieran en problema entonces ¿qué sucede? esos principios originarios del fondo se han perdido con el nuevo fondo porque el nuevo fondo es utilizado como un instrumento geopolítico al servicio de Estados Unidos que lo controla por ejemplo si el gobierno no quiere que se apruebe algo no se puede aprobar ¿por qué? porque tiene el todo correcto en el funcionamiento del fondo entonces ¿qué está sucediendo? ese club de amigos financieros que era para dar apoyo en circunstancias malas era un club que iba a prestarte dinero barato a tasas baratas ¿y qué está sucediendo hoy en día? nos está cobrando una fortuna es un socio muy caro hace poco estoy haciendo un trabajo sobre ver viendo cuánto nos cobra el fondo en comparación con otras instituciones financieras del mundo cuánto nos cobraría cuánto nos costaría endeudarnos con el BAN desde Brasil que es un banco de desarrollo más grande de Latinoamérica cuánto nos costaría endeudarnos con bancos de Qatar a tasas hipotecarias que son más riesgosas que prestarle un banco a un estado que no quiebra nunca cuánto nos cobraría incluso prestarle a tasas al costo de créditos personales en un banco de Qatar o estuve comparando bancos de Europa de Estados Unidos etcétera y no es posible encontrar un banco más caro que el Fondo Monetario Internacional entonces tenemos que buscar alternativas salgamos del endeudamiento del fondo que nos cobra mira para que tengan una idea el año pasado este año nos va a cobrar alrededor de 2.500 millones de dólares en intereses con el nivel de reservas que tenemos ahora esa cifra es descomunal le hemos pagado en intereses desde que se endeudó Macri en el 2018 más de 7.000 millones de dólares hoy imagínate lo que sería ese volumen de dinero en nuestras reservas es realmente significativo lo que nos cobra y si nos endeudamos al precio normal de la banca internacional aunque sea con varios bancos con un pool de bancos para juntar esa plata y no tener que aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional que son muy inflacionables muy restrictivas pues lograríamos mejorar estos resultados lograríamos ahorrarnos hasta 1.000 millones de dólares de los 2.500 millones de dólares que pagamos al fondo es una cantidad de dinero enorme entonces busquemos alternativas por ejemplo esto que está pasando esta instabilidad actual también tiene que ver con la incompetencia que ha mostrado el gobierno de Alberto Fernández para resolver muchos problemas y una cosa que miramos es que nunca ¿cuándo fue la primera visita a China de algún funcionario de alto rango de Argentina? hace un par de meses a China es decir que significaría aprovechar esta bipolaridad mundial donde China está tratando de que su papel de su protagonismo productivo tenga también un paralelo en el mundo financiero y está con deseos de transformarse en un actor financiero importante bueno la primera visita de un alto funcionario le hizo masa hace dos meses Guillermo eso tendría que suceder mucho tiempo antes brevemente en el final porque mencionaste que había la alternativa de crear instrumentos para que la gente no se fuera al dólar ¿cuáles son esos instrumentos a los que podría apelar masa? un un papeles de circulación que estén nominados a valor del dólar blue al precio de la semana por ejemplo bonos si yo invento un papel como si fuera un un lecoc digamos ¿sí? que que cotiza el valor del dólar blue de la semana y entonces cuando voy a redimir o sea voy al banco a sacar dinero no me van al dólar blue sino me dan los pesos de la cotización del dólar blue de la semana con eso desaliento las corridas porque ya no tiene un sentido de ir a comprar dólares para tener porque estos bonos que tengo ya me cumplen ese rol bueno hay muy poca iniciativa digamos muy poca innovación pero eso no desalentaría o crees que alguien se entusumaría en ir a esos papeles en vez del dólar si te dan al mismo precio te pagan algún tipo de interés y te ringue mejor seguro pero eso no sería emitir pesos y generar mayor inflación no no me gritan ¿por qué? porque estaría desalentando la sería contra la inflación porque actualmente el principal móvil de la inflación no es el deslificado que está en el 2% del Producto Interno Bruto y por tanto no es la emisión monetaria es la deuda si vos parás con este mecanismo de las corridas perdón el principal motivo de la inflación es la corrida cambiaria o sea el aumento del valor del dólar que impacta sobre todo te indexa todos los otros precios entonces si con algún instrumento lo habrás disminuir esta corrida pues termina siendo antiinflacionario bueno es una alternativa que no hemos escuchado mencionar no pero si hay bonos que se indexan se indexan al valor del dólar y te pagan tipo de interés y por lo tanto son alternativas lo que pasa es que no está al alcance de todo el mundo el que compra el mercado blue no accede a esos instrumentos que están diseñados para grandes empresas otros mecanismos que podrían hacer por ejemplo a la banca a la banca se le prohíbe se le prohíbe tener un volumen de dólares en sus activos ¿por qué? porque si no la banca especula y como por su capacidad de negociación que es monopólica digamos maneja el precio del dólar y podría ganar fortuna entonces se le permite tener un volumen un porcentaje de sus activos en esa moneda lo mismo se tendría que hacer con todo tipo de empresas otra cosa que podría hacer es bueno vos tuviste ganancias por tenencias de dólares o sea vos en tus balances tenías un millón de dólares ganaste un millón de pesos gracias al aumento de la cotización bueno penalizarla con un impuesto a las ganancias duplicado bueno hay que tener iniciativa si no esta situación va a seguir y esto podría parecerle autoritario a cualquier persona pero no es así argentina no es así y lo voy a aceptar a nadie le parece que Estados Unidos ha sido un país autoritario sin embargo durante los tiempos en que Estados Unidos no era un país desarrollado tenía un control sobre las divisas extranjeras absoluto podías ir preso si tenías más del equivalente a 600 dólares digamos de ahorros en monedas extranjeras en libras por ejemplo o en oro podías ir preso ¿por qué? porque para estos países en desarrollo las divisas son fundamentales y hay que administrarlos como si fueran un bien de lujo al servicio del desarrollo por eso hay que combatir por todos los medios su utilización indiscriminada lo que pasa es que en Argentina como tenemos una moneda tan débil tan maltratada es el único refugio pues tenemos que hacer varias cosas por un lado aumentar los refugios aumentar la producción por todos los medios evitar que las empresas se dediquen a ganar dinero con los dólares que es algo que vienen haciendo de la organización financiera de los 70 evitar que las empresas se dediquen a ganar dinero especulando con el dólar y se dediquen a ganar dinero produciendo entonces es una estrategia de palo y zanahores crear instrumentos alternativos para que puedan mantener el valor y por otro lado penalizar las ganancias obtenidas con esto con este con la especulación financiera Guillermo muchísimas gracias por este análisis muy amable como siempre un abrazo Guillermo gracias a vos bueno acabamos de escuchar a Guillermo Oglietti doctor en ciencia económica la verdad que es la primera vez que escucho propuestas concretas por fuera de la lógica de todos los días de lo que se nos impone como única solución vamos a escuchar otras voces también de economistas que hacen el análisis del lunes de evaluatorio que transitamos pos paso así son las cosas y por aquí